Y bueno, pues ya estamos aquí con las preguntas frecuentes, gente bonita. Y bueno, hay tres muy buenas, a mi gusto son buenísimas todas. La primera es, yo creo que de repente como que no se dio a entender un poquito la persona, pero dice así, ¿me puedo autoembrujar? Es decir, ¿ayudarme por medio de la magia para mejorar? Bueno, no es tanto autoembrujarse, sino más bien utilizar los beneficios de la magia para pues ayudarte a crecer, a mejorar, no sé, en trabajo, en dinero, en salud, ¿por qué no? Definitivamente sí, esto es un sí. En la vida me he tocado luego con gente que dice, es que esto es para que tú ayudes a los demás y no a ti. Definitivamente esto es falso, es mentira. Imagínate cómo puedo ayudar a los demás si no me puedo ayudar yo mismo. Definitivamente que sí, sí lo puedes utilizar a tu favor siempre y cuando no afectes los intereses, el bienestar de terceras personas, siempre y cuando no interfieras en el libre albedrío de los demás. Pero definitivamente de que sí la puedes utilizar precisamente para eso está, señores. Y bueno, la siguiente, esta está buena, ya hace mucho, mucho habíamos hablado un poquito de esto. Igual después vamos a meter un tema de esta situación porque es algo medio escabroso y que yo creo que todavía no estamos preparados. Después de un aborto no me he podido embarazar. Creo que ya tiene muchos años esta persona que se realizó este procedimiento, ¿no? ¿Crees que exista algún karma o energía que se deba reparar? Bueno, pues definitivamente es un sí. Fíjense, yo a las personas que he conocido, que han tenido, y no necesariamente que lo hayan hecho consciente o inconscientemente, siempre queda una energía ahí atorada en lo que viene siendo la matriz. Entonces, reparar este tipo de situaciones está más complicado cuando lo hacen de manera consciente. Cuando lo hacen ya de simplemente estoy embarazada, no lo quiero tener, interfiere en mis planes, en mis proyectos de vida. Entonces, ahí sí es una decisión muy complicada, pero siempre va a traer consecuencias, siempre va a traer karmas. Toda acción trae consecuencias. Entonces, definitivamente sí. ¿Cómo limpiarlo? Definitivamente se debe de limpiar, hacer, pues, una limpieza a nivel, pues, en la parte femenina, en el vientre. Y también se deben de hacer buenas acciones. ¿A qué voy con esto? Si tienes la capacidad o la posibilidad de apadrinar, de ayudar a un niño que no tenga recursos, su familia, puedes hacer, y esto de cierta manera te va a ayudar poco a poco aligerar ese karma. Hay otra parte dentro de lo que es a lo mejor la santería o el palo mayombe, donde se habla de que cuando hay un aborto se generan espíritus resentidos que se atoran en el vientre y se llaman avicus. Entonces, también, esta es otra creencia, pero que va enfocada a lo mismo. Entonces, también se deben de hacer trabajos energéticos para quitar toda esa bola de energía negativa que pueda haber quedado. Vámonos con la siguiente. Ah, esta es muy buena, esta está chida. Y este es como un tabú que siempre ha existido. Yo, desde que empecé, siempre escuchaba esa parte, ¿no? De, ¿es verdad que la gente que se dedica al tarot y a la magia tiene mala suerte en el amor? Pues, no creo, ¿eh? A mí me ha ido muy bien. Que yo haya elegido mal es otra cosa. Pero, realmente, eso no es cierto. Miren, a veces sí influye una cosa bien importante. Y aquí sí. Para la gente que se dedica a hacer trabajos en especial, los amarres sí influyen en las personas que los trabajan. Tanto en quien lo pide, como en quien lo está trabajando energéticamente. Allí sí interviene esa parte. Sí te afecta en tus relaciones futuras o en tu relación actual. Si tú te dicen, fulano de tal, hazme un amarre para este fulano que no me quiere, pero yo lo quiero. Entonces, sí. Sí afecta. Allí sí afecta. Pero si te dedicas así como que a la vida bonita, a la consulta, a no amarrar a nadie, a no interferir en el libre albedrío, definitivamente eso es mentira. Eso no es cierto, ¿eh? Y, bueno, espero que estas preguntas hayan quedado muy, muy resueltas.